Pues como una mujer trans, pienso que el pelo es como una herramienta para empoderarme, una herramienta para hallarme, para sentirme linda, para poder subir esa autoestima a veces y poder tal vez proyectar visualmente como yo quiero que la gente me vea, como ser un poquito más confident. Para mí, mi pelo significa todo. Para mí, significa mi feminidad. Significa que estoy conectado con mi alma. Para mí, es importante tener cualquier lugar que sea un espacio que sea muy importante, pero uno que puede enfocarse en la salud mental y también hacer trans personas sentir más empoderada con la belleza de la hair y la cosmetología y todo eso, creo que sería algo muy un tipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Definitivamente soy otro Tiago, un Tiago mejor, un Tiago más confiado, más seguro y hombre. Soy hombre. Juntos. ¡Gracias!